Entonces, ahí llegamos a en donde estamos ahora. En México tenemos una situación aún en mosaico con una serie de entidades estatales que están avanzando a la etapa más crítica, están ya metidas en la etapa más crítica, como aquí nosotros en el Valle de México. Hemos llegado a la cima, bueno, hasta hoy día no hemos llegado a la cima, esperamos llegar a la cima muy pronto y muy probablemente, como nos dice el doctor Hugo López-Gatell, una vez que lleguemos a la cima vamos a empezar a bajar, pero la bajada va a ser, sin lugar a dudas, menos abrupta que la subida. ¿Qué significa eso? Significa que el momento que estamos viviendo ahora, hoy día domingo, 17 de marzo, de mayo, es el momento quizás más crítico que le va a tocar vivir a México. Todavía hay camas disponibles, todavía hay una cierta capacidad de absorción, en Ciudad de México justamente, si mal no recuerdo, para los datos que se dieron ayer, estábamos en un poquito más de 60%, acercándonos al 70% en ocupación de camas generales. 73,27 doctor, es el número, sí. Y bastante menos todavía en camas con ventilación. Especializada, 62, 38 más o menos, si mal no recuerdo. Así es, y ya subimos entonces más de dos tercios de la ocupación de camas con ventilación y nos queda un cuarto de, más o menos, un poco más, de camas generales contra COVID. Para saber efectivamente si lo hicimos bien, tenemos todavía que esperar un par de semanas para ver si logramos. Una cosa que sí se hizo fue cambiar el momento del pic, y eso es muy bueno porque nos dio más tiempo, le dio más tiempo a las autoridades y a todos nosotros para prepararnos, pero tenemos que ver hasta qué punto, además del desplazamiento en el tiempo de la curva, logramos aplanar la curva. Y si ese aplanamiento fue suficiente, como para que el sistema de salud no se vea sobrepasado. Ahora, felicidades a quien principalmente en todo esto y en estos dos logros que digo, el atrasar la curva en particular, al pueblo de México. A todos los mexicanos, a todos los que vivimos en México, se han visto disminuciones importantes de la movilidad, 60% alrededor de disminución de la movilidad aquí en Ciudad de México. Eso es muy bueno, pero podría ser mejor. Tenemos que seguir haciendo esfuerzos, no tenemos que relajarnos, son momentos críticos y lamentablemente no podemos cantar victoria aún, aunque pensamos que estamos avanzando en la buena dirección, sin embargo, aún no llegamos a esa cima. Bueno, y ojalá que la gente no se desboque, ¿no? Porque hay que considerar que algunos municipios mañana, algunos ayuntamientos, alcaldías empiezan a tener, según los semáforos, alguna oportunidad de moverse, pero ojalá que los que realmente no tengan esta imperiosa necesidad, no empiecen, digamos, a fomentar el que pronto digas, ay, ya vi en las noticias que ahí ya se están moviendo y yo ya me voy a mover porque entonces nos fregamos todos.